Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar El Plan Maestro de Alcantarillado para los Barrios El Carmen y San Rafael fue un compromiso adquirido por la Administración Municipal con los habitantes de esta zona, quienes venían sufriendo problemas de inundaciones en temporadas fuertes de lluvia. Por esta razón, el Gobierno de los Motivos para Creer y Avanzar gestionó ante la Gobernación de Cundinamarca cerca de 6.000 millones de pesos, los cuales se sumaron a los 500 millones de pesos que las empresas públicas municipales invirtieron para el Plan Maestro de Alcantarillado. Y se presentó la necesidad de poder ampliar este sistema pluvial a dos barrios más. Habíamos venido interviniendo el sector del Carmen y San Rafael y ahora vamos a atender el sector de San Jorge y La Paz. Las inundaciones del pasado van a quedar allí, en el pasado. Vamos a lograr dividir las aguas negras de las aguas pluviales, de las aguas lluvias y garantizándole la comodidad a la gente que antes no tenía. Para garantizar que los barrios San Jorge y La Paz no sufran de inundaciones en temporadas de fuertes lluvias, firmamos una adición de 2.400 millones de pesos al convenio suscrito por la Gobernación de Cundinamarca para la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial Fase 1, obras con una inversión total de 8.000 millones de pesos para beneficiar a 27.872 habitantes del casco urbano. Son 2.400 millones de pesos, recursos 100% del municipio en lo que corresponde a la adición que se suman a los 5.400 millones 100% del departamento con el cual habíamos arrancado este convenio. Alcaldía Municipal de Cibate, motivos para creer y avanzar.